Bueno, yo he venido aquí al Parque de los Aureos, vamos girando acá algunas, bueno, las Poképanas que tenemos y de paso también vamos, vamos a ver si es que está abierto porque supuestamente, supuestamente debería estar aquí abierto, 10 miércoles, tengo entendido que se abren miércoles a domingos, madre mía, justo ahí está, mira, en la Poképarada que hemos pedido, ahí está, el club deportivo Sporting Cristal, maravilloso, ahí vamos capturando acá a Cuarny, es que de verdad suena a Guakiti, el Guakiti su ser bien chévere, bueno, así es como lo he visto en los videos de luz, bien, como quiera que sea, nosotros vamos ahí, seguimos tratando de buscar a este, a este Pokémon que nos falta, Weasel, quién sabe dónde estarás, de verdad que bonito se va a ver cuando este parque esté repleteado de las Poképaradas que han aceptado de varios dinosaurios, como también unos que otros han sido, bueno, no tan, no tan bien aceptables, pero lo importante es, es esto, yo quiero encontrar ese bendito Weasel, y si no lo encuentro aquí, voy a tener que ir donde están los demás spawn por arriba, y ver en qué parte se encuentra, pues ese, ese Pokémon, porque en verdad yo no necesito, un lechoncito, 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 que también recordad, este es el único que ha sido activado, aquí no quiero tomar una foto, el único que se ha activado en su forma shiny, no, 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 esto de aquí, no, no está abierto el parque de los dinosaurios, que ahora ha pasado, suponía, que debería estar abierto el día de hoy, creo que se abre a partir a las 2 de la tarde, no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo, a qué hora se abre el parque, creo que, creo que sí, a las 12 creo que se abre, estoy yo preguntando si quiero saber el parque, es que la verdad quiero tomar acá, este, bueno, no tomar fotos, sino que quiero, quiero hacer las evoluciones ya del lechoncito, y quién sabe, si entre todas esas nos puede salir justamente algún, algún shinycito, no tengo ni idea, así que, ay, ay, vamos a dar un relajito acá en el parque, de verdad que está, está guay, va a estar muy bonito cuando salga un montón de Pokémon aquí, y podamos encontrar este, no sé, no sé, me parece que al salir varias, porque paradas juntas aquí, alguno de todas estas se va a convertir en gimnasio, eso es lo que me parece, esperemos que sí, buenos días. Bueno, y entonces el parquecito ya está abierto, vamos a nosotros a buscar, a ver, debajo de alguna sombra vamos a poner ahí, para poder continuar aquí, acá tenemos otro, otro de los del coquito, a ver, vamos a tomarle ahí, justo, en la cola del Rex, en la cola del Rex, sí, 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 ahí vamos a ver, ahí que sonría, listo, y ya está, seguimos nosotros entonces dando acá las capturas, que de verdad que se ve genial, somos los primeros que estamos llevando acá al parque, nos han abierto la puerta, la verdad que sí. Bueno, acá justo tenemos una hermosa sombra, vamos a estar acá un rato, haciendo unas cuantas, este evolución, oh madre mía, con este coco, a ver, fue coco ya, entra tu bal y no te me pongas rebelde animalito, que no te me pongas rebelde, ahí, capturado, lo tenemos, vamos a ver si es que entra primero, uno, oh madre mía, pero acá tenemos la boca de un saurio, mira, mira, Fricoco, te meto ahí a la boca, si es que no entras, ¿entendiste? Entonces, vamos a ver si Fricoco ha entendido, por ese motivo le vamos a dar la tercera, la ultraval, vamos a ver, ahí, que se relaje, si no, lo meto a la boca de un saurio y que se lo traje, uno, dos, y que se nos fue el internet, madre mía, pero ¿cómo nos haces este internet? Ni que se salga, ni que se salga, eran los juegos, se salió, ay Fricoco, me estás haciendo muchos problemas, pero ya estoy en sombrita, ahora sí, a ver, a ver, fue coco, madre mía, ¿cómo que este objeto no puede ser usado? Si acabo de lanzar al animal este, vamos, entra tu bal, uno, dos, y tres, ya está, ahora sí, bueno, vamos entonces nosotros a abrir unos cuantos, este, de lo que corresponde aquí, del jueguito, estamos acá bajo la sombra del arbolito, de verdad que está haciendo demasiado, demasiado calor, a ver, ni si que, ni sé que Pokémon habrán salido por ahí, pero yo sigo buscando al único que me falta a la colección, Wuxi, Wuxi, ¿no? Ese es el nombre que tiene, bien, vamos nosotros, primeramente a reclamar lo que tenemos en la tienda, acá, lo gratis, lo gratisito, están viendo la cabeza de, de, ah, sí, verdad que esto parece un casco, esos cascos de fútbol, a ver, no sé si estarán destacados, cascos, cascos de fútbol, digo, casco de, 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 ¿cómo se llama? Uno quiere manejar una moto, ahí, vaya, vaya, vaya que bonito, esto, es hacia abajo, como ha cambiado todas las cosas por acá, vaya, 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 ¿y dónde está el Rayquaza? O sea, ¿dónde lo puedo encontrar este de Rayquaza? Sí, no encuentro nada acá, no, no encuentro su cabeza de Rayquaza, que viene a estar al principio, un montón de gorros, pero no, no encuentro la cabecita de Rayquaza, bueno, lo dejo ahí, salgamos de acá, que no, no sé para qué me he metido acá, ya, a ver, que ya se van a activar estas pokeparadas nuevamente, yo las seguiré girando, cosa que si vamos a obtener, depende de algunos, algunos regalitos, ahí, y de verdad, como les digo, va a estar súper guay cuando este parque, porque ya me han aceptado muchas pokeparadas acá, faltarían solo aceptar tres pokeparadas más, como también han rechazado unas que otras, pero eso no es, no es nada que nos preocupe, lo vamos a pedir, lo vamos a volver a pedir en seguido un momento, cambiaremos el nombre, la ubicación de repente, o algo más, este, atractivo, ¿no? Bien, vamos nosotros a reclamar, entonces, las recompensas que tenemos aquí, de lo especial, sí, 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 primero lo especial, una aventura de Paldead, una de cinco, nos van a regalar, entonces, aquí, una superval, digo, unas diez pokeval, la investigan donde eran novecientos de polvos y novecientos de experiencia, y el Willow, ¿qué Pokémon descubierto originalmente en Paldea quieres que te acompañe en tus aventuras magias? Yo ya escogí el gatito, Espirigatito, es un Pokémon que, de verdad, me está, me ha llamado la atención su nombre, que es bonito, es Espirigatito, o sea, es un nombre, es un nombre que da a chiquitito, o sea, como quiera que sea, y ahí tenemos, sale aventura con Espirigatito, ah, ya, es Espirigatito, Espirigatito, dije yo, pero disculpa, sale entrado con Fogococo y sale entrado con Quagli, yo me voy por el gato, me gusta, elige actuación para salir de aventuras con Espirigatito, confirmamos, aunque me gusta acá cómo sale la forma, miren qué bonito se ve, o sea, salen unas fotos muy bonitas, no se voy a tomar estas fotos acá, me los voy a quedar con estas fotos, porque de verdad que se ve muy bonito ahí, parecen tan tiernos, parecen tan elegantes, tan bonitos, tan felices están ellos, y ahora sí, nos vamos con el gatito, confirmamos, venga, una aventura de Paldea, elige un camino, acabo de elegir, una aventura de Paldea, captura tres Pokémon, consigue una instantánea de un Pokémon en estado salvaje, y pasamos al número tres, me gusta, y ahora vamos a reclamar a todos los lechoncitos, lechoncitos por montón, primer lechoncito que vamos a encontrar acá, que ojalá sea Shiny, no Shiny, tenemos al lechon de 309, vamos a tomarle una foto ahí con los saurios, bajo la cola de los dinosaurios, y consigue una instantánea, verdad, claro, en estado salvaje, obviamente, al salir de esta forma de misión, nos da como que fuera pues de estado salvaje, uno, dos, y tres, vamos entonces a buscar varios lugares para ir tomando fotos acá a los chanchitos, no subirles ahí en el Triceractops, que verdad no ha salido, pero ya de antemano ya les puedo decir que tengo varios Pokémon que han salido, o sea, aquí, ahora vamos este, o Willow, madre amigo, ¿qué quieres? Gran elección, es prigatito, es un poco rebelde, tiene un carácter caprichoso, madre mía, por eso ahora lo he escogido, vaya rebelde, no, y busca que le den atención hasta el punto de que se enoja si se ve que estás prestando atención a otros Pokémon, vaya gato, en cuanto a sus características físicas, su sedoso pelaje se asemaja en composición a las plantas, lo que le permite generar energía a la estrellura de la luz solar, oh, oh, y cuando el prigatito se acicala con sus patas delanteras, desprende una dulce fragancia que embriaga quien tiene a su alrededor, hostias, ¿qué me estás hablando? ¿qué te Pokémon? ¿te ayuda a huasquearte? Suena muy sánico, de verdad, no sé, pero me está gustando, Willow, eres muy franco con las cosas que estás hablando, con toda esa información, ¿por qué no pruebas un poco y buscas algunos Pokémon de tipo planta, Magic, o tipo planta? Bueno, acá no me pide ningún Pokémon de tipo planta, solo me pide capturar tres Pokémon, seguimos reclamando ahí, vamos entonces a otro lechoncito, vamos a ver si sale Shiny, sería genial, no Shiny, aquí entre los hombres de Neardental, que también así nos ha, lo hemos, lo hemos sacado, iba a tomar una foto acá del chancho este, a ver Puerquito, Puerquito lindo y bonito, la verdad que tengo que darle para los caramelos para tener una bonita evolución, me estaba olvidando ya, uy, se me está acabando de acá el azúcar, no puede ser, ahí vamos Lechón, a tu jaula, sí, uno, dos, tres, venga, capturado, otro lechoncito más, vamos entonces a tomar otro lechoncito acá entre las plantas, debajo de estas plantas, acá tenemos el Pterosaurio, que todavía no nos, no me acuerdo si es que nos lo han, espero que no lo hayamos liado y que no me hayan aceptado esto de acá, esperemos que no, vamos aquí, acá tenemos, uy, tenemos varias Poképaradas doradas, ayer en la noche salieron dos, acá tenemos también dos cercanas, muy cerca, por acá abajo no tenemos ninguna dorada, tenemos unas dos acá arriba, y nos pueden regalar moneditas de Jimmy Goy, en Jimmy Goy, vamos entonces a seguir, madre mía, dónde está haciendo Majin, seguimos nosotros reclamando, otro chanchito más, otro lechoncito, por favor dime que es Shiny, no Shiny, no Shiny, no Shiny el puerquito este, ahí, vamos con la toma, qué bonita toma de verdad que haces Majin, me gusta a mí hacer estas tomas, si ustedes saben que a Majin le encanta, a ver, le vamos a dar la donación, vamos a capturar este lechoncito, ahí vamos a tu Poképar animal, eso, uno, dos y tres, ya está capturado, lo tenemos, otro lechoncito, ya tenemos tres Pokémon para haber completado también, no he valorado ninguno de estos, pero lo vamos a valorar en subido momento, acá tenemos al Iguanodonte gigante, bueno, este, Iguano, no, este, qué nombre le hemos puesto a este, algo con semilla, algo así, pero también no lo han aceptado en el juego, vamos a, giramos las Poképaradas que tenemos también acá, me hubiera encantado que alguna de estas se pinte en color de oro, Poképarada de oro, y, y, y nada, o sea, me voy a dar una foto también a la Poképarada cuando está así en oro, pero está, este está más allá, aunque no podemos tomar desde aquí, no, sí, 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 una Poképarada de oro, vaya, qué bonito se ve, acá este es de la, del campo deportivo, también está de oro, qué bonito se ven las Poképaradas de oro, vamos nosotros a seguir reclamando las recompensas, otro chanchito, y este gigante que tenemos acá, me lo han aceptado también como Poképarada, o sea, miren, tremendo animal, qué bonito, o sea, yo a veces digo, por qué no hice esto antes, es que, no lo sé, pensé que no me las iban a aceptar el juego, pero después me he dado cuenta que el juego me he aceptado poco a poco, como les digo, me faltan aceptar tres Poképaradas de acá, que ahorita vamos a tomarle, bueno, no tomarle fotos, sino vamos a ver a cuál, y es el, el famoso Tricer, Tricerator, 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 bueno, esa cosa, y, y, no, todavía no me han aceptado, hay otro que sí es el Iguanodonte, que se encuentra justamente allá atrás, el Iguanodonte, es hermoso el animal, acá la vamos a tomar con el Triceratos, aquí, al otro lechoncito, a ver, pero es que cada vez me voy ahí, por qué me voy ahí, no sé por qué me voy ahí, el último de los lechoncitos, ¿será Shiny? No lo sé, por favor, dime que sí, no Shiny, este es el que falta todavía aceptar, y el que ya me ha aceptado el día de hoy es el Iguanodonte que se encuentra allá, ese gigante, y luego hay uno chiquitito ahí, ese todavía, ese todavía no me lo han, no creo que lo acepten, yo creo que va a aceptar, bueno, no sé, la verdad que no tengo ni idea, yo simplemente acá, vamos a tomarle una gotita al lechoncito, debajo del Vidosaurio, debajo del Saurio, ahí vamos, vamos lechon, vamos lechoncito, este, vamos a darle, ahí, no sé cuántos caramelitos de lechoncito tenga, pero, yo estoy contento de estar acá capturando lechoncitos por un montón, vamos, uno, dos, y tres, ya está capturadito, y vamos allá por el Iguanodonte gigante, aunque no debí poner estos dos juntos, en verdad, este, a ver, escogí, es que de otros, hay varios, este, Velociraptors acá, y uno de ellos ya salió ya, aunque no, aunque no, puedo, puede ser, acá le podemos tomar este, la familia de Velociraptors, podría ser también, podría ser también, no lo sé, no lo sé, a ver, de mi parte, vamos nosotros ya al último, a reclamar el último, de paso que nos ponemos acá debajo del Iguanodonte, madre mía, me asusta ver su tremenda cabeza, da miedo, y ahí está, vamos a alejarnos para que ustedes puedan observar acá al Iguanodonte, al Pokémon grandazo que hemos pedido, que también ya han aceptado, porque para ahí está, miren, hermoso animal, eh, hermoso, y lechoncito, no shiny, madre mía, miren, pero, da miedo, imagínense si fuera de verdad, tremenda cabeza de un solo temunde, te mata, madre mía, me mata, yo, yo quiero vivir, ah, el juego también, eso me ha sido aceptado ese juego de losaurios, así que, a ver lechoncito acá, debajo de las patitas del dinosaurio, ahí, del Iguanodonte, Iguanodonte, y de paso, le vamos dando ahí caramelitos, vamos a ver, a ver, relájate, ahí, vamos, puerquito, a tu Pokémon animal, así todavía, uno, dos, y tres, vamos, capturado, lo tenemos ya, voy a ponerme una sombra en la cabeza del Iguanodonte, debajo de su cabeza, ahora sí, me voy a poner, ah, aquí está, Wizzle, Wizzle, le hemos encontrado, Wizzle, genial, me gusta, y a eso es a lo que estaba refiriendo, me voy a tomarle foto a estos tres, que lo voy a llamar como la familia, bueno, no sé qué nombre tenga este animal, pero voy a tomarle foto a ese, sin caso que algún Pokémon, algún otro que parada no me acepten por acá, pero sí, está genial, vaya, Wizzle, mira que yo te estaba intentando buscar, y no quiero que se me vaya, con esto estaríamos completando otro más del proceso de desafío de la colección, maravilloso, Wizzle, ahí, sonríe, vamos, vamos, ven con Majin, eso, uno, dos, tres, vamos, capturado, y con esto completamos toda la colección, genial, genial, me gusta, me gusta que ha salido Wizzle por acá, qué bueno que ha salido por acá el Wizzlecito, ah, qué bonito, ahora sí tenemos toda la colección completa, nos va a saltar la medalla seguramente, ahí está, medallita, medallita, la medallita, vaya, y bueno, me has traído la suerte, amigo, me has traído la suerte, me gusta, me gusta esto, ahora sí, vamos a reclamar acá también lo especial, porque no tengo ni idea qué cosa nos va a, depende, nos pide capturar más Pokémon, yo me estoy desperdiciando acá, capturando Pokémon por montón, no tengo ni idea, vamos entonces a tomarle, vamos a salir de acá, vamos a tomarle foto, a esta es la Poképarada que tenemos ya activada, eh, no puedo tomar acá, le voy a este movimiento también se ve guay, aquí me gusta, otro lechoncito para acá, a ver, otro puerquito, no, es espirigatito, espirigatito, a ver, miau, miau, ay, qué bonito, che ve, che choguito tan lindo, yo me lo comería, así todavía, me quiero comer un gato yo, espirigatito, espirigatito, más me gusta decirle espirigatito, porque parece un, ah, joder, ¿dónde he lanzado la bal? Más me suena a un gatito espíritu, espirigatito, jajaja, vamos, uno, dos y tres, venga, capturado, lo tenemos, ya está, vaya que acá me divierto hablando con fuerza, porque como estoy acá afuera de, no hay gente por acá que me estén escuchando, dice, este chico está loco, este chico habla con los dinosaurios, jajaja, puede ser, me toman como loco acá yo hablando con los dinosaurios y, un mundo de los dinosaurios, este ya no llego acá, acá sí llego, este de acá, ah, este de acá, ¿cuál es? Ahí es el que está acá mirándome, este, le han puesto el velociraptor, eh, a ver, quítate, quítate chico, velociraptor, el velociraptor le ayudo que está justo a mi lado, pero bueno, ya lo dejamos ahí, vamos a hablar con Willow, vamos a la sombra acá, a la sombrita, estás de vuelta, ¿cómo te ha ido? Explorar con un nuevo Pokémon es una manera genial de mejorar vuestro vínculo y ahora te voy a contar otro dato interesante sobre espirigatito, cuéntame, este Pokémon se lava la carita con agua y jabón, no, ese es este, me acuerdo con qué era esa canción, para que no se le seque, todo un régimen de cuidado personal, vaya con el gato, me pregunto cómo será la evolución de espirigatito, floragato, oh, en comparación puedes, puedes ayudar a tu espirigatito a evolucionar para que podamos analizarlo, bueno, entonces ya sabemos que nos va a pedir, a sumáginas, da vuelta 50 fotodiscos en Poképaradas o gimnasios, ¿es en serio Willow? Captura 200 Pokémon, ¿de verdad? Sí o sí, necesito la bocha, envía 60 regalos, madre mía, hace evolucionar a espirigatito, ¿en serio? Consigo un corazón con tu compañero 7 días diferentes, hostias, Willow, el corazón no es fácil, pero son 7 días que vas a tener aquí con demora, Willow, sincero Willow, ¿me quieres dar un buen relajo? O sea, uno que quiere salir a pescar Pokémon, no, mentira, está muy bien, me gusta el, Willow piensa en nosotros, piensa que soy humano de verdad y dice, Magic, tú caminas como loco, te voy a dar un respiro, 7 días, mientras tanto, vas completado todo esto de acá que estoy pidiendo. ¡Gracias!